Desafíos matemáticos Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa del 11 de junio para sexto grado. Comenzamos con inglés, el tema es exposiciones. Hablamos de palabras interrogativas que nos pueden ayudar a investigar un montón de temas. What es una pregunta sobre cosas y significa qué. When se refiere a tu fecha u hora y significado es cuándo. Where habla de un lugar y significa dónde. Who significa quién y se refiere a personas. Why significa por qué y busca una razón. Why está buscando una razón para una acción se explique o se justifique y se debe contestar con because. ¿Qué significa por qué? Puedes poner un ejemplo. Why is the Chapultepec castle famous? ¿Por qué es famoso el castillo de Chapultepec? Because it's a wild place for the governor to live. Porque hay vivían ante los gobernantes. Tips to get information. Consejos para obtener información. Planea tu búsqueda. Esto se refiere a establecer metas y tiempos para cumplirlas. Identifica palabras clave. En este tema de medios de transporte podrían ser los nombres de los vehículos o las personas importantes que los usan. Otro consejo. Elige la fuente. Museo, libros, diccionarios, enciclopedias, periódicos, revistas, entrevistas de personas, internet, etc. Busca la información que sea relevante para tu propósito. Analiza la información que encontraste. Cuando encuentres la información que estabas buscando, haz nuevas preguntas tratando de relacionarlas con las cosas que tú sabes. También podemos completar nuestra investigación haciendo más y más preguntas. Pero debemos tener cuidado. No todas las fuentes son confiables. Si me preguntas, otra vez. Si internet es una buena fuente confiable, te respondería lo mismo. Depende de cómo lo uses. Entonces, vamos a crear una exhibición completa con nuestros objetos favoritos en casa. Así podrás saber más sobre los objetos y practicar las preguntas. What is it? ¿Qué es esto? Was it plate? Es un plato. Where did you buy the plate? ¿Dónde compraste ese plato? In Puebla, it's made of talaver potter. En Puebla está hecho de cerámica de talavera. Where did you get it? ¿Cómo lo conseguiste? My husband helped me to make a present. Mi esposo me lo regaló. When did you hide it to you? ¿Cuándo te lo regaló? The lifetime where visit Puebla before the pandemic. La última vez que fuimos a Puebla, antes de la pandemia. What is it? ¿Qué es esto? Is a candelabra. Es un candelabro. Where did you get it? ¿De dónde lo obtuviste? I go in from Ismael's store in Huasca. Lo obtuve de una pequeña tienda en Huasca. When did you get it? ¿Cuándo lo obtuviste? ¿Cuándo lo obtuviste? For a year ago. Hace cuatro años. ¿Cómo lo conseguiste? Mi familia y yo estábamos de vacaciones y tratamos de encontrar un lugar para comer. Cuando quieras realizar una exposición, consulta textos orales o escritos y utiliza Quay Question. Estas últimas te ayudarán a encontrar información clave de lo que necesitas. Seguimos con matemáticas. El tema es ¿Cuál es la regularidad? Una sucesión con progresión aritmética es cuando el patrón o regla implica sumar o restar un número, que es constante a cada término para obtener el siguiente. Observa la figura siguiente y piensa cuántos círculos tendrá la figura 6. Y pues si el patrón consiste en ir andando 4 en 4 círculos, la figura 6 debería tener un total de 24 círculos, ya que la figura 5 tiene 20 círculos. Es importante fijarse en dónde se aumentan esos 4 círculos, pues no puede ser en cualquier lugar. Ahora, siguiendo ese mismo patrón, la figura 7 tendrá 28 círculos. Y puedes saber que es correcto tu resultado, porque al contar los de la figura 4, identificas que tiene un total de 32 círculos. Los de la figura 8, identificas que éste tiene un total de 32 círculos. Así que 32 menos 28 son 4. ¿Cuántos círculos tendrá la figura que ocupa el lugar 9? Siguiendo el mismo patrón, como la figura 8 se dijo que tiene 32 círculos, entonces la figura 9 deberá tener 36 círculos. Ahora, debes resolver el desafío 76 llamado estructuras secuenciadas, que está en la página 140 de tu libro de texto. Observa la estructura. La primera estructura está formada por 4 tubos. Puedes decir cómo está formada la segunda. Tiene 7 tubos y 2 hojas de vidrio. Y la tercera tiene 10 tubos y 3 hojas de vidrio. Con esto ya podremos contestar la pregunta de tu libro de cuántos tubos se necesita para la estructura 4. Se necesitan 13 tubos. Observa que el número de hojas de vidrio que lleva la estructura es el mismo que el número de la estructura. La cantidad de hojas de vidrio va dando el número que ocuparía la estructura de esta asociación. Dibuja la estructura en tu libro. Ahora, ve qué dice el inciso B. Pues ya pusiste que van aumentando de 3 en 3. Y en la figura 4 hojas de vidrio se requieren 13 tubos. Entonces tienes que, para hacer una estructura con 10 hojas de vidrio, se requieren 31 tubos. Inciso C. ¿Cuántos tubos requerimos para 15 hojas de vidrio? Si para 10 usas 31 y ya sabes que van añadiendo 3. Para no seguir sumando de 3 en 3, puedes obtener el resultado mediante una multiplicación de 3 por 5. Es igual a 15. Más los 31 que ya tenías dan 46. El reto de hoy es el siguiente. Concluye los ejercicios del desafío y compártelo con algún familiar cercano. Explícale cómo pudiste obtener tus resultados. Seguimos con música. El tema es la ópera con la mezzo-soprano Verónica Alexanderson. La clase comienza con una canción de ópera. El aparato fonador funciona en 3 etapas. La respiración. Lo más importante es respirar. Después ese aire llega a nuestras cuerdas vocales. Todo nuestro cuerpo, principalmente nuestros huesos de la cabeza, funcionan como sonadores y sale el sonido. Vamos a lectoescritura. El vals es una danza que se escribe en un compás de 3 pulsos. Hay muchos estilos de música que se escriben en este compás. Vamos a combinar escritura con altura de sonidos. Necesitamos el pentagrama y la clave de sol. Escribimos compás de 3 cuartos. En el primer compás escribimos silencio de negra y dos negras en la nota de sol. Segundo compás 2 de blanca con punto. Tercer compás 2 si do de negra y cuarto compás re de blanca con punto. Siguiente compás si do re y mi para el siguiente. Do re mi y el último compás es fa de blanca con punto. Son las mañanitas. Vamos con ritmo. Hoy vamos a practicar un compás de 3 cuartos. Así se marca el compás de 3 cuartos. 1, 2, 3. El ritmo es el siguiente. Ahora hagámoslo con música. Y ahora estas son las notas. Ahora vamos con el canto. Y vamos a cantar las siguientes notas. Este es un movimiento de las 4 estaciones de Vivaldi. Estaría padre tocarlo en un campo lleno de flores. Vamos a curiosidades musicales. Hoy conoceremos a Ludwig van Beethoven. Bienvenido. Te hemos traído para aprender más acerca de ti. Yo inicié desde muy pequeño. No tuve otra opción. Toda mi familia trabaja en la música. ¿De niño tuviste algún ejemplo a seguir? Mozart. Mi padre me ponía varias horas para ser como él. Un día me escuchó y dijo. Escuchar muy bien al niño. Que se convertirá en un gran genio. ¿Cuántas sinfonías has escrito? O ¿Cómo te inspiras si no escuchas bien? Llevo 9 sinfonías compuestas. Y no escucho bien. Y cuando camino en el bosque. Ahí me sigue mi pasión por la música. Y claro que uno que otro romance. La ópera es un género más increíble de las artes escénicas. He participado en muchas óperas. Por eso le dicen que es el espectáculo sin límites. Es magia la ópera. Y una de las cosas que más me gusta. Es la posibilidad de transformarme en varios personajes. ¿Conoces una ópera que se llama Las bodas de Figaro? Hay una cantidad de óperas tan divertidas. Y representan una parte de la ópera. Keribun le compuso una canción. Y quiere cantársela. Quiere escucharla. Y le canta lo que siente por ella. Seguimos con la educación socioemocional. El tema es cómo manifestamos los estados de ánimo. Como ya se ha mencionado, el estado de ánimo es subjetivo. Es decir, depende de las vivencias de cada persona. Hay muchos estados de ánimo. Y algunos se adaptan mejor a las situaciones en las que están. Y lo mejor es saber llegar al estado que les traiga mejor beneficio. Por ejemplo, si necesitas estudiar para un examen, lo mejor es sentir seguridad, estar alerta y concentrado. Si te sientes malhumorado, irritada, nerviosa o tensa, no te ayudará en nada durante el examen. Pregúntate, ¿cómo puedo entrar en el mejor estado de ánimo posible? Primero que nada, hay que tener claridad en cuanto a qué es lo que quiero o necesitas. Y qué tan importante es y por qué lo es. Si no, solo es un capricho o gusto que te quieres dar. Si tienes esto claro, eso te ayuda a hacer la transición hacia el estado ideal. Hablando de transiciones, tu alrededor influye muchísimo en tu ánimo. Si necesitas concentrarte para estudiar, es mejor buscar un lugar tranquilo y agradable. O si necesitas sentirte energizado, puedes poner una canción que te guste mucho y bailar o dibujar. Lo que te provoca ese estado agradable. Es lo que debes buscar hacer. La música es como un truco experto o un atajo para cambiar tu estado de ánimo. Así como el lugar en el que estás te afecta. También las personas que tienen a tu alrededor influyen sobre cómo te sientes. Moverte, puedes rodar en bicicleta, salir a correr o jugar un partidito de foot. Practica tu postura de yoga, además de que te ayuda a relajarte y respirar. Baja tu ritmo cardíaco y te pone en un estado de ánimo muy tranquilo y pacífico. Una alternativa más, ¿recuerdas el diálogo interno? Esto puede ayudar a crear un estado mental ideal y sobre todo a mantenerlo. Tú siempre puedes. Haz tu mejor esfuerzo. No por nada, en los deportes, los entrenadores utilizan esas frases para incentivar a sus atletas. Es una gran técnica. Los estados de ánimo coinciden con tu vida afectiva. Son una forma de darle color al mundo que te rodea. Lo que éste te dice o cómo lo ves. De esta manera, los estados de ánimo te predisponen a ciertas acciones. Los estados de ánimo sirven de indicaciones de las disposiciones del cuerpo para actuar. O bien, de tus necesidades para descansar y recuperarse. Los estados de ánimo no solo pueden ser causados por algo que te pase a tu alrededor. También puede ser una respuesta de tu cuerpo ante circunstancias o situaciones, como el hambre o el calor, que de hecho te ponen de muy mal humor. Si no comes a tus horas, tal vez te empieces a poner de malas o sentirte enojada o enojado. Recuerda también que los consejos para poder cambiar tu estado de ánimo, identificar el estado de ánimo, comprenderlo, tener claro lo que quieres o necesitas, cambiar de entorno, rodearte de personas que te ayuden, apóyate de las listas de música, mueve tu cuerpo y practica el diálogo interno en forma positiva. El reto de hoy es el siguiente. Con base en el tema, elige tres estados de ánimo. Con el primero, haz mímica de cómo podría identificarse. Con el segundo, cuenta una anécdota o algo que hayas vivido en ese estado. Y por último, cómo pasarías de un estado a otro. Esta actividad la puedes hacer en familia. Será muy divertido. Desafíos matemáticos. Encuentra gratis el resumen de tus clases por televisión. Suscríbete y activa la campanita.